Laura y Marta son los primeros bebés fecundados con la ayuda de la música en España, un programa innovador que presentó el Institut Márquez de Barcelona en el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción celebrado en Londres. Consiste en la aplicación de microvibraciones musicales en las incubadoras de los embriones hasta el día en que son implantados en el útero de la mujer. Desde su móvil u ordenador, los pacientes pueden escuchar la misma música que se utiliza para favorecer la fecundación, así como la evolución del proceso. Una sensación muy emocionante, según afirma la doctora Marisa López Teijón. Nuestros pacientes pueden ver desde su teléfono móvil, desde su ordenador, pueden ver cómo se están desarrollando los embriones, tienen un acceso directo a la incubadora y ahora además escuchan la misma música que están escuchando ellos, es realmente emocionante. Desde música clásica hasta heavy metal, pasando por pop, no se observan diferencias en los resultados entre los géneros musicales utilizados, tal y como asegura la doctora Carolina Castello. Hemos utilizado tres estilos diferentes de música, música clásica, rock, y bueno, rock heavy metal en realidad, y pop. Lo que no hemos visto es ninguna diferencia entre los tres estilos de música de momento. O sea, los resultados son globales en cuanto a música en general, pero no hay un estilo de música que haya provocado un mayor aumento de fecundación que otro. Como los padres de Laura y Marta, muchas otras parejas españolas y de otros 16 países han recurrido a la fecundación in vitro, consiguiendo tener hijos mediante este nuevo avance de la reproducción asistida. A partir de ahora, la música compone las vidas de muchas familias que no veían la luz al final del túnel. ¡Gracias!